¿Qué es la sentencia de Matías Chirino? Estamos en comunicación con Claudio Oroz, abogado de la familia Chirino. ¿Qué tal, Claudio? Buen mediodía. Buen mediodía. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, Claudio. Bueno, ¿ahora qué, Claudio? ¿Qué se viene ante esta sentencia de la justicia? Bueno, el 5 de diciembre se van a leer los fundamentos y a partir del SAIS vamos a tener 10 días hábiles para presentar lo que se llama un recurso de casación ante la Cámara Federal de Casación Penal, donde nosotros vamos a seguir sosteniendo concretamente que estamos en presencia de un acto homicida, ¿no es cierto? Y que en consecuencia vamos a solicitar que vuelva la cadátula inicial con la que se hagamos a juicio y se tengan en consideración las penas que en su momento tanto la Fiscalía como esta que ella pidieron. La Fiscalía pidió 20 años de prisión, nosotros 21. Así que, bueno, los 10 días hábiles posteriores al 5 de diciembre será nuestra presentación y será la Cámara Federal de Casación Penal la que resuelve y si no será la Corte Suprema de Justicia de la Nación y si no iremos al sistema interamericano de derechos humanos que tiene, digamos, predispuesto todo un sistema para cuando se producen estas aberraciones jurídicas, ¿no? ¿Están dispuestos a llegar hasta la última instancia, digamos? Sí, claro que sí, mucho más. Cuando vamos tomando conciencia, mirando retrospectivamente el tratamiento que se le dio a la víctima, a todo testigo y la familia de Chirino fue testigo, se le pagan los gastos. Cuando reclamamos eso, jamás se le dio discurso a esa petición. En una de las audiencias se le hizo sacar la foto de Matías. Luego nos hemos enterado de la íntima relación de la esposa de uno de los jueces de la causa con uno de los abogados defensores, que a su vez preside el Consejo de la Magistratura Provincial y la esposa de este juez es justo jueza provincial. Bueno, todas estas cosas a las que nos tiene acostumbrada la justicia de la Argentina, pero que, bueno, si es necesario las blanquearemos, las pondremos blanco sobre negro en nuestro recurso de casación y si es necesario lo haremos a nivel internacional. Claudio, este criterio de que no se trató de un homicidio, sino de abuso de poder, de abuso de autoridad, ¿lo sorprendió o era una de las posibilidades que existían sobre la mesa? No, abuso de autoridad venían acusados. Lo que nos sorprendió es que cambiaran, además de ese abuso de autoridad, venían por homicidio simple y solamente se caratulara por abandono de personas. Claro. Eso lo sorprendió, abandono de personas. Sí, efectivamente. Porque además le da, en esto voy a ser sincero, ese tipo de figuras en un cuartel, etcétera, etcétera, va a ser fácilmente atacable por las defensas, ¿no? O sea, no es que quiera decir que hay una mano negra, pero yo creo que cuando tiene cuatro patas, hocico, cola y ladra, suele ser perro, ¿no? Claro, en este caso el abandono de personas además deja de lado la responsabilidad funcional que tienen los acusados, ¿no? No se trata de cualquier persona. No, son funcionarios públicos que mataron a una persona, a otro funcionario público, a un camarón. Es una cosa increíble realmente. Pero bueno, realmente en nuestra casación vamos a poner todas estas cosas que yo les estoy diciendo que nos vamos enterando y vamos a atacar con fuerza jurídicamente esto que nos parece una aberración. Nosotros seguimos convencidos. Esto fue una lucha muy larga. Ustedes recuerdan que ya en primera instancia el juez de Paso de los Libres había dicho que esto era un homicidio culposo, como si fuera, qué sé yo, le pegué una trompada y o golpeó contra una piedra y se murió, o sea, pretenintencional, o un choque de auto, ¿verdad? Y la persona tuvo un latigazo en el cuello y se murió. No, esto no fue así. Sí, esto concretamente fue planificada, la cena de manera coactiva. Ellos tenían que ir un día 20, lo hicieron ir un día 18 y bajo la amenaza concreta y específica de que si no les iba a ir muy mal en su carrera, por eso tuvieron que ir aún en contra de su voluntad, tuvieron que pagar de su propio bolsillo una cena para una banda de capitanes, tenientes primeros, tenientes y subtenientes, encima les hicieron hacer ejercicios físicos con el estómago vacío en la noche más fría del año, correr alrededor del quincho, tirarse en una pileta con agua helada, beber fondo blanco hasta que en el caso concreto de Matías Chirino y tal como resultó de la audiencia, se desmayó, dejarlo tirado en el suelo, no en su habitación, sino en otra habitación, sobre un colchón en el piso, boca arriba y con una palangana al lado. O sea, previendo concretamente que podía vomitar. ¿Y qué sucedió? Lo que previeron sucedió, vomitó y se murió. Eso se llama homicidio. Claudio, muchísimas gracias, muy claro. Muchas gracias por este contacto. No, al contrario, gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Claudio Oroz, abogado de la familia Chirino, anticipando que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para revertir este criterio que tuvo la justicia de no condenar a los acusados por la muerte de Matías Chirino, no condenarlos por homicidio, sino por abandono de personas y abuso de autoridad, lo que redujo el cuantum de la condena a solamente ocho años, cuando el abogado de la familia había pedido 21 y la propia fiscalía había pedido 20 años de prisión.